Alarma por crecida de río Achamayo, esto a consecuencia de las constantes lluvias en la provincia de Concepción, que ha terminado por arrasar los tramos de la carretera, tal como se evidencia en las imágenes que vemos registradas. Lo que está sucediendo es desde el jueves pasado, que el río Achamayo está trayendo piedras, troncos, cantidad de lodo y agua. Todo esto era camino, como usted puede ver, todavía está los restos por donde ha desbordado el río. Estos troncos están ocasionando que nuestra compuerta corre el riesgo de repensar más agua y que se lo lleve nuestra bocatona. La población advierte un desastre mayor de seguir las lluvias, por ello piden la rápida atención de las nuevas autoridades. Las emergencias también con la crecida del río Achamayo ha afectado el puente acueducto del canal Simir y el colapso de la botacoma que perjudicaría a los agricultores. Somos más o menos 1.200 personas que hacemos uso del agua con derecho porque pagamos tarifa de agua, pero de estos hay muchas más personas que utilizan para lavar, para que tomen su ganado, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos yo calculo que son unas 2.000 personas que se verían afectadas, hasta un poco más. El daño también asciende hasta el distrito de Matawasi por la ruptura de las tuberías de agua potable, que son unas 2.000 personas que se verían afectadas, hasta un poco más.